Enlace Noticias estuvo la noche del domingo en el barrio Ramaral para constatar la denuncia de la comunidad por las afectaciones que afronta por residuos del matadero municipal o planta de beneficio del barrio La Esperanza. Los hechos muestran cómo estos residuos se van por el alcantarillado del sector llegando a los domicilios de Ramaral regándose por salas y baños de varias de esas viviendas. La situación se torna dramática para los afectados que con afán tratan de sacar de sus casas los desechos que inundan a las mismas. De acuerdo con los afectados varios son los llamados que han hecho a las directivas del matadero sin que hasta el momento se tenga una solución para esta emergencia en el lugar. Para agravar la situación los vecinos de Ramaral se ven afectados por la emanación de amoníaco de la empresa Fertilizantes Colombianos Verticol que hace casi que imposible respirar a estos vecinos. Aquí tenemos un niño que estaba afectado de los pulmoncitos, anoche se afició y realmente nos toca cerrar las puertas, las ventanas por el mal olor. No sé qué está haciendo la comunidad de este barrio, de pronto no es una comunidad unida para que hagan algo por el mal olor que se está afectando a la comunidad. A mí me está afectando, ese olor viene de acá de esta área Fertilizante, ahí donde tiran el mal olor y realmente coge esta parte que estamos acá viviendo, las cantarillas y se quedan ahí las cantarillas y eso está afectando, sale tipo 2, 3 de la tarde, 12 del día, nos toca cerrar las puertas, las ventanas y realmente está afectando bastante la comunidad. Se esperó un pronunciamiento de las autoridades sobre esta emergencia que viven los vecinos de Ramaral pero también de barrios como La Feria y San Pedro.